Está temblando Miren, aquí se está sintiendo en Tabasco, Zacatecas Un 19 de... ¿dónde está mi aquí, mi de este, mi libro? 19 de mar... no, de septiembre del 85 19 del 85 y luego el... el 2017 también, miren, aquí se está moviendo todavía Y la hierba se movía, se movía, se movía, se movía Con todo respeto, pero sí está temblando Y bueno, al parecer aquí está temblando en Tlaltenango Ahorita en estos momentos Ahí se mira el temblor, ahí los cables Está temblando aquí en Tlaltenango, Zacatecas Está temblando Está temblando Ay, ay, ay Mira, mira Ay, no, yo dejé una veladora prendida en la cuarta Mira cómo se mueve el agua Sí, sí está temblando Las lámparas están moviendo Mira las lámparas de arriba, mira las lámparas Mira, 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 mira Mira, mira, mira Bueno.